Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente y quiero comenzar con la pregunta de esta mañana porque la verdad es que me parece que sostener las zonas de empleo y desarrollo económico con el clamor popular en contra va a ser más precario cada día para el gobierno. Yo hablaba con mis compañeros ayer, es cierto, todos queremos inversión, más inversión nacional, más inversión extranjera, todos queremos generación de empleo en el país. Por el montón de gente que ya antes de ETA, IOTA y de la pandemia no tenía empleo y no digamos con estos fenómenos naturales y con la pandemia. Las cifras del gobierno es que hemos perdido 200 mil puestos de trabajo formales. Es lo que dicen las cifras oficiales del gobierno que ayer las revelaba el secretario de trabajo. Entre ETA, IOTA y la pandemia, 200 mil puestos de trabajo se han perdido. Pero las cifras del sector privado, incluyendo la economía informal, es que se han perdido 900 mil trabajos en el país. 900 mil trabajos del país. Entonces, una nación en esas condiciones no puede rechazar la inversión que genera empleo. Pero en las condiciones que se han impuesto para atraer inversión en el marco de las zonas de empleo y desarrollo económico, francamente, que hasta el menos sensitivo con la patria, hasta el menos sensible con la patria, hasta el hombre más práctico, si se trata de generar empleos y de crear riqueza, dice, no, no es la vía, no es la vía, no es la vía. Renunciar en esencia a casi nuestra identidad en función de generar los empleos. Es decir, como hondureño, yo me planteo, si toda esa intensidad, si toda esa creatividad se utilizara en función de hacer los cambios estructurales y coyunturales que el país requiere por nuestra élite política, y no aprovecharse del poder para traficar con él o para hacer dinero en él, el país no tendría necesidades de zonas de empleo y desarrollo económico bajo esas condiciones que las critica nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su conjunto, que especifica las críticas y los cuestionamientos, el claustro de profesores de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma, que las critica el Colegio de Abogados. No puede ser, no puede ser que toda la universidad no tenga la razón o que todos los abogados no tengan la razón, que nuestra máxima casa de estudios pública no tenga la razón. Por eso les digo, a mí me parece que cada día se vuelve insostenible mantener esas zonas de empleo y desarrollo económico bajo esas condiciones. Se ha opuesto el sector privado, ha afirmado el sector privado que es inconstitucional, que no es responsabilidad de una CAM, de una comisión de mejores prácticas, crear estas zonas de empleo con tantos beneficios, entre ellos exoneraciones fiscales, que es una responsabilidad única y exclusiva de un poder del Estado llamado Congreso. Veo cada día indicios de la gente tomando conciencia, comprendiendo, entendiendo los alcances de este tema y haciendo manifestaciones. Por eso la pregunta que va a formular aquí Gabriela Andino, debidamente razonada, para que hoy debatamos una vez más sobre ella. Y ya en unos minutos Isaac Cali le pone la tapa al pomo, me envía una carta que le dirigieron a Jerry Dave Hines, alcalde de la Municipalidad de Roatán, en el mes de julio de este año, que ya la voy a leer, pero antes vamos con la pregunta. Gabriela, buenos días, bienvenida. Gracias, licenciado. Muy buenos días, muy buenos días a nuestros televidentes. Ya estamos listos con la consulta de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿A qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? Arroba Frente a Frente HN en nuestras redes sociales para que pueda participar con su opinión y también hacer las consultas a nuestros panelistas este martes. ¿A qué se atiene el gobierno para hacerse oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? Arroba Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Miren esta carta que la CAMP le envió al alcalde de Roatán, Islas de la Bahía, en el 2017. Le dice, señor alcalde, tengo el agrado de dirigirme a usted y bueno, el saludo. Y le recuerda que el Congreso Nacional creó las zonas de empleo y desarrollo económico. En ocasión de notificarle oficialmente que desde finales de diciembre de 2017 el comité para la adopción de mejores prácticas de las zonas de empleo y desarrollo económico en aplicación de los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República y conforme a lo establecidos en los artículos 38 y 39 de la ley orgánica de la sede se autorizó el proyecto conocido como Sede Próspera, anteriormente denominado Sede Viaj of Norway a fin de que el mismo pudiese operar bajo dicho régimen especial. Y le hace algunas explicaciones ahí de lo que pasó el 18 de agosto de 2018 y que finalmente el 14 de marzo de 2019 mediante instrumento público número uno suscrito ante los oficios de notario Jaime Miguel Turcio Zacarías se incorporaron varias parcelas de tierra propiedad de la empresa Brimond la cual forma parte del consorcio desarrollador del proyecto denominado Sede Próspera. Y miren lo que viene. Como es de su conocimiento los artículos 3 o 239 de la Constitución de la República y 3 de la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico establecen que dichas zonas gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera y tienen las mismas funciones y facultades que los municipios. Pues conforme a lo dispuesto en el artículo 294 constitucional estas forman también parte de la división política del país. En consecuencia y siendo que las mismas gozan de las facultades y funciones propias de los municipios, dichas zonas están facultadas para la emisión de todo tipo de permisos y licencias así como a la recaudación de impuestos y tasas para su funcionamiento. En virtud de lo anterior hacemos de su conocimiento de manera oficial que Sede Próspera es un ente debidamente autorizado para operar con todas las funciones y facultades que corresponden a los municipios y que por lo tanto es competencia de dicha sede la emisión de todo tipo de permisos, licencias y manejo de registros para las personas o entidades legales que funcionen dentro de su jurisdicción. Y luego acompaño copias de toda la documentación que respalda las afirmaciones contenidas en el presente oficio. Carlos Alejandro Pineda, Pineda, secretario alterno, coordinador, Comisión Permanente CAM, sede Próspera. Miren, se renuncia casi a todo, bien dijo el COEP, son estados dentro de otro estado. Y bueno, con este insumo voy a presentar a mis invitados esta mañana. Y bueno, repitiendo esa pregunta, repitiendo esa pregunta, que el mismo gobierno debiese comenzar ya también a analizarla. Visto lo visto, visto las manifestaciones de la gente y la actitud de los gremios cada día pidiendo la derogación de esa ley que creó las zonas de empleo y desarrollo económico. Así es, licenciado, ese es el tema de este martes. Y es, ¿a qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? Esa es la consulta que ya está planteada en nuestras redes sociales. Porque así como vamos, estos solo lo van a sostener con represión. Así como vamos con este descontento que crece, estos solo lo van a sostener con represión. Me dice ya la producción que hoy sí estamos listos con todos los invitados. Aquí en nuestros estudios, el vicerrector de Asuntos Internacionales de la UNA, Julio César Raudales. Ya hemos leído y ustedes han escuchado y me imagino que muchos han leído también el planteamiento que tiene la Universidad Nacional Autónoma sobre este asunto. El planteamiento que tiene el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bienvenido, licenciado Julio Raudales. Buenos días, Renato. Es un gusto, como siempre. Alma Miralda, que es miembro del Frente Común con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Está en la ciudad puerto de La Ceiba. Alma, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Gracias por tomar en cuenta La Ceiba, ¿verdad? Representando al Frente Común contra las sedes. Jorge Colindres, experto en temas de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Jorge, también bienvenido. Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Un placer estar aquí nuevamente para poder conversar ese tema tan importante para el país. ¿Usted está en qué ciudad? En Roatán. Está en Roatán en este momento, Jorge Colindres. Yo soy en Roatán en este momento, sí. Sí, ya en unos minutos, el abogado Jorge Herrera en representación del claustro de profesores de la Facultad de Derecho. Él es el presidente de ese claustro de profesores. Así que, presentados ya nuestros panelistas, permítanme a esta hora, 7.15 minutos, ir a la primera pausa y ya de inmediato retorno con el debate. Hoy millones de personas tomarán un desayuno en familia, miles almorzarán en su oficina, cientos tomarán un break con su mejor amigo y decenas cenarán con el amor de su vida. El día tiene muchos momentos y nosotros estamos para acompañarte en cada uno de ellos. Para cada ocasión, una gift card. Adquiérela en todos los restaurantes de Grupo Intour. Bienvenidos a ¿Qué tan cerebro sos? ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol de 1938? Italia, Carmen Verano. Wolfgang Amadeus Mozart. ¡Se ganó el premio! Cerebro Post, mente activa y dinámica. Hoy millones de personas tomarán un desayuno en familia, miles almorzarán en su oficina, cientos tomarán un break con su mejor amigo y decenas cenarán con el amor de su vida. El día tiene muchos momentos y nosotros estamos para acompañarte en cada uno de ellos. Para cada ocasión, una gift card. Adquiérela en todos los restaurantes de Grupo Intour. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televisentro. A continuación, a las 8 de la mañana, si te interesa tomarle el pulso al país, conéctate al Mejor Foro de Honduras. Tienes una cita con el periodista Renato Alvarez en Frente a Frente. Si prefieres la actualidad, no lo dudes. Hoy mismo, en su primera edición, te brinda total cobertura. La mexicana quiere desplumar al güero, pero el amor lo complicará todo. La mexicana y el güero. Si lo que quieres es alegrar tu mañana con música, es tu oportunidad con Estéreo 1000 TV. Televisentro, mi gran compañía. Disfruta de una mañana diferente. Traemos todo para tu bienestar familiar. Nos acompañan los mejores expertos en temas de salud, amor, finanzas, nutrición, migración y otros más. Además, tenemos nueva corresponsal en la meca del entretenimiento. Desde México, Nadia Caro nos trae las bombas del espectáculo. Y, Lore, vas a estrenar nueva sección. Así es, querido Ricardo. Estoy súper contenta de enseñarles a los mañaneros cómo lograr una mejor versión de uno mismo. ¡Qué bien! Ya lo sabe. Esto y mucho más como siempre en las Mañanas del 5 por Canal 5, el líder. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Martes y es para mantenerse informado a través de tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Elevan a juicio oral casos hospitales móviles que involucra a Marco Bográn y a Alex Moraes. Toda la información aquí. Honduras Hoy, Asociación de Pastores de Tegucigalpa, se pronuncian en contra de las sedes. El tema que estamos abordando ese día en Frente a Frente. En temas de salud, Honduras supera los 254 mil contagios de COVID-19 y en nueva masacre que deja tres personas fallecidas en Choloma, Cortés. Usted puede informarse de todo el acontecer nacional e internacional a través de nuestro portal tunota.com que es traído a usted gracias al gentil patrocinio de Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario a través de Occidente en línea, nuestros cajeros ATM y las ventanillas a nivel nacional. Solícitalo ya. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le reiteramos el tema para que participe con nosotros durante estas siguientes horas. ¿A qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos? Al clamor nacional de echarse para atrás con la sede, arroba Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Bueno, aquí rápidamente, ayer el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma emitió una carta pública en la cual señala el por qué las zonas de empleo y desarrollo económico son inconstitucionales, violentan la soberanía y violan los derechos humanos. En sus argumentos, el claustro de profesores indica que el Congreso Nacional se excedió al reformar artículos pétreos constitucionales relacionados con la soberanía y los tratados y convenios internacionales de la que Honduras es suscriptor, como el 12 y el 19 constitucional. También se violenta el artículo 303 constitucional que habla de la potestad de impartir justicia, la cual emana del pueblo, se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. En tal sentido, señala el claustro de maestros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma que los legisladores para dar vida a la sede violaron los artículos pétreos o irreformables de la Constitución y que la resolución de la Corte Suprema de otorgar una jurisprudencia especial para que tengan su propia justicia es contrario a la ley porque delega la potestad en jueces autónomos e independientes quienes pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otros países lo que es contrario al ejercicio de la soberanía. La creación de la sede también violenta el convenio 169 de la OIT al obviar el tema de la consulta previa a los pueblos también viola los derechos humanos en vista que los procedimientos constitucionales de reforma establecidos en nuestra Carta Magna han sido transgredidos al invadir el legislador ordinario el coto vedado, el coto vedado establecido por el constituyente como es la prohibición de la reforma de los artículos pétreos. La ley de la sede asegura el claustro no garantiza el debido respeto a los derechos y libertades consignados en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución de la República. Frente a ello el claustro de profesores hace un llamado enérgico al Congreso recordándole que el legislador ordinario no tiene facultades para reformar artículos pétreos esa es facultad exclusiva del constituyente y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le recuerda que al pretender basar su decisión en una reforma ilegal sólo demuestra que desconocen su deber de togados de abogados y de patriotas al aplicar una norma que notoriamente corrompe la Carta Magna en tanto el claustro dice al Poder Ejecutivo que como funcionarios son depositarios de la ley y jamás superiores a ella y que cualquier acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Finalmente insta el claustro al Ministerio Público a ejecutar la acción penal pública que procede y le corresponde como responsable de la defensa y protección de los intereses de la sociedad. Independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política el claustro de profesores hace un llamado a los abogados, docentes, alumnos y ciudadanos a manifestarse en defensa de la patria y la soberanía. Igual tengo aquí el comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en contra de la sede. Me llega también una carta de una organización de mujeres que ya les tendré su nombre que se pronuncia también en contra sede fuera del control del poder ya estará con nosotros la ex designada presidencial Lupe Jerezano así que iniciamos de inmediato el debate comienzo con el vicerector de la Universidad Autónoma vámonos con los puntos torales, Julio para hacer más dinámico el programa y que intervengan todos recuerden que tengo a una representante de la sociedad civil en la ceiba precisamente es Alma Miralda y a Jorge Colindres que es experto en temas de zonas de empleo y desarrollo económico y que de hecho las defiende ya ha estado en varios programas y lo tenemos hoy una vez más señor vicerector Muchísimas gracias Renato en efecto ya la mayoría de la gente quizás que está viendo este programa ha leído estos sendos comunicados a los que hiciste referencia yo solo quisiera entonces iniciar este debate Renato llamando a la reflexión y diciendo cómo es posible que en un año electoral en un año en el cual deberíamos de estar debatiendo sobre propuestas para el desarrollo inclusivo de largo plazo en el país para mejorar las posibilidades de vida de la gente que se está yendo del país desde hace ya bastante tiempo porque esto no es nuevo si bien es cierto la migración se ha acentuado muchísimo en los últimos cuatro o cinco años y esto lo dicen incluso nuestros datos desde el observatorio de migraciones que la migración ha pasado en el caso de Honduras de ser más o menos similar en el triángulo a la de los otros dos países del triángulo norte de Centroamérica es decir, hace seis, siete años la misma cantidad de gente salía de Guatemala de Honduras y de El Salvador pero nuestros datos lo que nos muestran Renato es que en este momento está pasando prácticamente el doble de las personas que pasan por Guatemala que pasan por México de El Salvador y de Guatemala es decir Honduras se está experimentando un incremento fuertísimo de migración en los últimos años pero más allá de eso en vez de estar debatiendo sobre propuestas claras enmarcadas en la ley y que eviten de cualquier manera una confrontación como la que se dio en el 2009 y que ya nos trajo consecuencias terribles por estar tocando los cimientos yo no sé a mí este ejemplo me gusta bastante Renato cuando vos vas a agrandar tu casa querés mejorar tu casa hacerle una mejora aumentarle una pared o mejorar algo y el ingeniero cuando estás planificando con él te dice no ahí no toquemos porque esos son los cimientos ahí no toquen entonces estamos jugando más o menos con lo mismo cuando se toca la constitución de la república ese acuerdo que nos guste o no está vigente todavía y lo queremos tocar y lo transgredimos entonces cuando se generan los grandes problemas sociales entonces mi llamado más bien Renato es a que nos concentremos en cómo lograr elementos de largo plazo que permitan estabilidad al país que permitan gobernanza porque eso y no otra cosa Renato es lo que hace que la inversión se genere la inversión de calidad porque podemos hablar también en el transcurso del programa de qué tipo de inversión es la que le va a dar a la gente buena vida muchas gracias señor vicerector de la autónoma igual escucho al presidente del claustro de profesores de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad autónoma don Jorge Herrera muchísimas gracias don Renato muy buenos días al pueblo hondureño efectivamente el claustro el día de ayer se reunió en sesión extraordinaria para discutir el tema de las famosas sedes hizo un análisis eminentemente jurídico desde su constitución lo que buscaba era determinar si tenía legalidad o no las sedes en el análisis constitucional que realizó el día de ayer por constitucionalistas de la facultad de ciencias jurídicas encontró que las sedes desde su origen son inconstitucionales ya que está violentando no sólo la constitución sino que además artículos pétreos en donde encontramos que el congreso nacional se excedió en esa facultad que tiene de legislar ya que la la constitución de la república no le permite legislar sobre artículos pétreos en esas en esas adiciones que le hizo la constitución atentan contra la soberanía y el territorio nacional básicamente vemos primero que el artículo 107 de la constitución ha sido trastocado de hace mucho tiempo no significa que por eso sea válido al contrario sigue siendo inconstitucional porque esa acción no prescribe y ahí se está afectando con las sedes lo que es el territorio nacional en cuanto a que las sedes se están ubicando en zonas fronterizas y además en aguas territoriales en zonas costeras y hay una prohibición de no pueden invertir extranjeros en ese territorio dentro de 40 kilómetros de distancia de las fronteras y del mar territorial ahí está la primera inconstitucionalidad que es desde el punto de vista de un artículo pétreo aclaremos que la constitución de la república manda en su artículo 374 que aún una reforma de un artículo pétreo conserva el origen o el estado original de la norma en tal sentido no pierde el alcance original que tenía la constitución de la república luego vemos como también se van a poner jueces y magistrados donde la corte suprema de justicia está delegando su facultad de administrar justicia pero esos jueces y magistrados que originalmente la constitución de la república no permite jueces de excepción o tribunales de excepción reformaron el artículo para que si se permitiera y además dentro de ello van a nombrar jueces pero que originalmente vienen propuestos por las sedes es algo así como nombrar los magistrados de la corte suprema de justicia que deben de salir de una terna de una junta nominadora ahí limita la libertad que pueda tener y la independencia que puedan tener esos jueces además permite que esos jueces puedan adoptar o tomar leyes de otros países que tienen buenas normas pero que no son aprobadas por Honduras eso violenta totalmente el estado derecho y además contraviene cualquier disposición legal hondureña que no se pueden aplicar leyes de otros países si no han sido ratificadas o aprobadas por Honduras vemos una serie de inconstitucionalidades que creemos que estamos ante una situación totalmente ilegal que es oportuno que la corte suprema de justicia revise estas inconstitucionalidades de igual forma que el congreso nacional revise su actuar es oportuno que se den cuenta que los artículos petro son irreformables que esa facultad solo se la se la tiene el constituyente y hoy por hoy lo que han hecho es reformar artículos petrios en tal sentido creemos que las sedes son totalmente inconstitucionales abogado Jorge Colindres ahora es la academia que también se pronuncia en contra se pronuncia en contra de la ley que creó la sede e igual en contra de la reforma que se hizo recientemente y que ha sido ampliamente debatida aquí en el país sé que usted es defensor de las zonas de empleo y desarrollo económico sé que está viendo ese crecimiento de oposición a las zonas de empleo y desarrollo económico a esta altura cuál es su valoración mire Renato yo creo que y al pueblo hondureño hay algo muy importante que hay que conversar aquí y es que ha habido una campaña de desinformación de difamación y calumnia y también ha habido una discusión casi unísona de este tema a qué me refiero que por ejemplo emiten comunicados hacen análisis hacen estudios que no son para nada científicos cómo viene la UNAD un estudio sobre el sin involucrar a las únicas personas que lo han puesto en práctica cómo viene la ONU a emitir un comunicado en contra del régimen de las zonas de empleo y desarrollo económico días antes de una visita o sea publican sin conocer sin ver sin hablar con la gente aquí igual el COEP tampoco se dio apertura para poder hacer planteamientos jurídicos interpretaciones que se están poniendo en práctica y ese es el problema me dice usted Renato que está creciendo la oposición cómo no va a estar creciendo si hay una gran campaña de desinformación y ataques que se están montando óigame aquí han dicho una serie de mentiras y barbaridades que se va a perder la salida al mar que no se va a poder extraditar personas que se está que se está sacando a la gente de sus propiedades y esas son lamentablemente es una serie de mentiras y hoy día es bien fácil crear un universo una realidad paralela a través de los diferentes medios digitales y de los medios pero francamente todas estas personas tienen una campaña ¿verdad? no están consultando con las personas involucradas y claro cuando uno repite el mismo una y otra otra vez el mismo mensaje la misma propaganda pues la gente se va radicalizando la gente le da miedo cuando escucha todas estas personas que deberían de ser más profesionales y más científicas en la elaboración de estos análisis escuchando la opinión contraria se reúnen y ellos solitos empiezan a maquinar argumentos como que si esto fuese como que si fuese un un juicio que están montando que es diferente a cuando se trata de hacer un estudio y un análisis académico porque no han pedido visitar la sede porque no han pedido hablar con los desarrolladores y organizadores porque porque no ni siquiera con las autoridades públicas en este caso el CAMP que son un ente supervisor de la sede se reúnen entonces claro hay un problema en cómo se está llevando el diálogo sobre ese tema de las sedes y efectivamente eso está causando cierto cierto temor en la población entonces yo sí les pediría que dejemos donde los alarmismos y que conversemos tranquilamente y le agradezco gracias que siempre nos ha dado la oportunidad de este programa pero en general se hacen una serie de análisis y publicaciones de gente que no tiene nada que ver y no tiene experiencia en la materia y no no se molesta en preguntar y averiguar yo quiero sucintamente hablar sobre los fundamentos constitucionales de la de la sede y no solo desde la perspectiva formal porque desde la perspectiva formal ya sabemos verdad y sin sin creo que debería estar plenamente claro que se han seguido los procedimientos formales con los procedimientos formales me refiero a la reforma constitucional verdad aprobada con mayoría calificada a la ratificación de la reforma constitucional con mayoría calificada a la aprobación de la ley orgánica con mayoría calificada a la validación de la corte suprema de justicia entonces y a los procedimientos que ya establece la ley orgánica de forma legal ya establece los reglamentos del comité para la adopción de mejores prácticas y el consejo directivo del instituto de la propiedad a través de un reglamento ese es el derecho positivo vigente y eso es lo que se ha seguido para canalizar las inversiones pero eso es claro es evidentemente formal y yo creo que aquí lo importante también es distinguir ante los diferentes ante los diferentes actores la sede la sede como tal no es el gobierno nacional en la sede no gobiernan el comité para la adopción de mejores prácticas como se ha querido como se ha pretendido comunicar a la población el comité es un órgano contralor si tiene funciones de control de supervisión si pero no no gobierna ni se le han cedido facultades legislativas ni se le han cedido facultades para imponer impuestos la sede es un mecanismo para descentralizar el estado de honduras y permite que las decisiones sobre los asuntos públicos así como las funciones y responsabilidades que tradicionalmente se han llevado a cabo a través del gobierno central puedan ser canalizados a través de un órgano de gobierno local es cierto la sede forma parte de la división político-territorial del estado y es por eso que la propia sede es un cauce no violenta la soberanía porque no a ver la sede es un cauce para el ejercicio de la soberanía a través de un en su fundamento la única forma de que una sede pueda entrar en operación es con el consentimiento expreso de todas las personas que van a estar bajo su jurisdicción ahora ese es el fundamento de la legitimidad de cualquier gobierno es el consentimiento de la población y la sede goza del consentimiento de cada persona que está sometida a esa jurisdicción y una sede solo puede entrar en operación con el consentimiento propio de la población que va a estar en esa sede si es una sede que se va a desarrollar una zona de alta densidad poblacional se requiere un plebiscito dígame si eso no es un ejercicio de soberanía si eso no es un cauce de soberanía en el que el pueblo expresa su voluntad soberana para decir yo quiero vivir bajo el régimen sede cuando es en alta densidad poblacional cuando es en zonas de baja densidad poblacional entonces se requiere el consentimiento de todas y cada una de las personas subida a la jurisdicción de la sede esa es la conversación que tenemos que tenemos que tener porque a ver desde la la propia declaración universal de los derechos humanos le dice que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y en este caso por ejemplo prospera sede yo me debería decir que es la única autoridad pública no solo en honduras sino en toda américa latina que cuenta con el consentimiento del 100% de todas y cada una de las personas que están sujetas al ámbito espacial de competencia de la sede entonces es un ejercicio de soberanía y a través de ese gobierno local que la autoridad principal que es la secretaría técnica debe ser un hondureño por nacimiento entonces nosotros podemos tomar decisiones sobre nuestro propio desarrollo aquí lo que pasa es que aquí pareciera que quieren que se le consulte a la gente que no vive en la sede que no trabaja en la sede que no le afecta la sede pareciera que quieren que se le consulte a ellos sobre cómo tienen que llevar la vida la gente que sí quiere ejercer su soberanía sus derechos a través de un gobierno local y aquí no se trata porque es cierto hay muchas personas que se han opuesto pero la democracia no se trata de que estemos todos de acuerdo de hecho una democracia sana una democracia sólida permite que hayan fuertes diferencias de opinión y que aún así podamos seguir adelante pero para que esas diferencias de opinión no lleven a choques sociales para que esas diferencias de opinión sean sostenibles en el tiempo es ahí donde entran las herramientas de descentralización porque porque es un es un es un derecho verdad que la libre determinación sobre nuestro futuro yo tengo yo quiero un futuro personal verdad yo tengo mi propia mi propio proyecto de vida el vecino tiene otro verdad la gente que está en Rubatán tiene uno o sea somos todos diferentes y a través de un marco de descentralización se le permite que cada comunidad y cada persona pueda desarrollar y ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su propio desarrollo siempre y cuando se lleve dentro de un marco mínimo común dentro de un marco mínimo común que es el respeto a los derechos y libertades fundamentales ok abogado permítame vayamos por partes vayamos por partes que nos queda mucho tiempo pero lo he escuchado detenidamente aquí están anotando tanto el vicerrector universitario como el presidente del claustro lo lo que deduzco y lo que dice don jorge colindres es que están estrictamente pero rigurosamente equivocados ustedes con este planteamiento que hacen en contra de de las sedes porque no son no son respetuosas de la constitución de la república pero permítanme escuchar de entrada en este instante antes de la réplica de ustedes a alma miralda que es miembro de un frente común con las zonas de empleo y desarrollo económico desde la ciudad puerto de la ceiba alma como valora esta visión que tiene el abogado colindres y en general todo lo que ha creado las zonas de empleo y desarrollo económico bueno gracias y nuevamente buenos días primero que todo creo de que invitar al abogado y colegas colindres a analizar verdad que si todo el mundo está diciendo la mitad de un país está diciendo que algo está mal porque un pequeño grupo va a ser el que está a favor verdad o el que dice de que está en bien es algo desgastante que en medio de una pandemia a meses de elecciones tengamos que estar con mascarilla peligrando del COVID teniendo que defender a nuestro país porque hace ocho años malos gobernantes decidieron crear esta ley para vender a nuestro país verdad cabe aclarar que hemos estado desde Salvemos Río Danto que es la organización por la cual entro al Frente Común de la Organización de Sociedad Civil hemos estado en ese acompañamiento con las compañeras de Roatán precisamente del sector de Crawfish y él acaba de decir el abogado Jorge Colimbre que el 100% de esa población está a favor y no es cierto no lo es la población la población en el caso de Roatán bueno entonces la población en el caso de Roatán está en contra la población en el sector de Satuyé está en contra y estas dudas que tengamos en ese derecho a réplica que tenga el abogado Jorge Colimbre no se estuviera dando si se hubiera realizado una consulta previa en la cual Honduras forma parte por los convenios internacionales en el caso 169 en el caso de nuestra declaración de los derechos humanos particularmente en el sector de los pueblos indígenas y los pueblos originarios todo esto no estaría pasando no estaríamos usted y yo en medio de la pandemia y como decía lo que era licenciado Renato mejor analizando quienes van a estar nuestros próximos gobernantes si se hubiera realizado la consulta previa la consulta previa sé que todos los que estamos aquí sabemos que tiene una validez y hubiera evitado todos estos debates verdad recordar igual que la soberanía le corresponde al pueblo del pueblo es que van a emanar todos los poderes y no lo digo yo no lo dice la universidad autónoma no lo dice el colegio de abogados no lo dice la iglesia lo dice nuestra misma constitución de la república que es en la cual también el abogado jorge y la otra gente bueno la poquita gente que está a favor de estas zonas nos da como un fundamento nuestra constitución verdad hay que recordar verdad que no es que ha habido una campaña masiva de desinformación en cuanto a las sedes porque yo me meto a facebook y miro una campaña masiva en medio de en cuanto a publicidad para que la población esté a favor de las sedes y todos los que estamos aquí en contra no hemos pagado publicidad en lo que son las redes sociales miro igual al info miro igual a las páginas del ene miro igual a la página de secretaría de educación y financiera hablando y publicitando pagando publicidad en facebook para que la población esté a favor de las sedes verdad entonces la desinformación no la están haciendo el pueblo la desinformación lo está haciendo ese pequeño grupo en nuestro país que está urgido para que estas sedes se sigan dando no lo digo tampoco yo también lo dicen los cuatro magistrados que fueron destituidos en el 2012 verdad entonces le repito alabado Jorge que si la mitad de la población y me atrevo a decir más de la mitad de la población está en contra de esto no es que somos la mitad de la población los locos hay que analizar si son poquitos las personas que están a favor quién es el equivocado entonces me atrevo a decir eso de que hay que ir teniendo un poquito de coherencia y no es la mejor manera para promocionar a la población de que las sedes son buenas tratando al otro grupo a la mayoría del grupo como los incorrectos y les vuelvo a repetir la consulta previa hubiera sido lo esencial y no estaríamos en estas dudas el día de las seis el sábado en el día en la ciudad de las seis base que ya todos se dieron cuenta de ese zafarrancho que hubo no se tuvo que haber ido a un cabildo abierto también si la municipalidad se hubiera opuesto desde el primer momento hubiera realizado sus comunicados y yo invito a todas aquellas personas desde otros municipios de nuestro país que ejerzan el poder que como soberano tienen que si ustedes están en contra de las sedes porque sabemos que son ilegales porque sabemos que son dañinas porque sabemos que van a terminar de destruir este país que por tantos años ha sufrido empiecen a pronunciarse los invito a recuperar el poder que la constitución nos otorga usted quería intervenir abogado rey colindres le doy un minuto y medio si cuando yo me refiero a que cada persona ha consentido estar bajo la jurisdicción de próspera de las sedes me refiero a las personas dentro del ámbito espacial de competencia de las sedes porque es cierto hay vecinos que están fuera del ámbito espacial de competencia de las sedes y no hay ninguna aplicación negativa que se le haya hecho más bien es una serie de ayudas sociales que se ha prohido a las comunidades aledañas y lo otro es que tenemos que tener cuidado de no usar falacias lógicas esa es una falacia lógica que es el argumento ad populum solo porque una gran parte de la población no lo hace correcto esa es una falacia lógica hay que analizar la sede y el argumento por sí mismo y no decir ah es que como la mayoría está en contra entonces la mayoría tiene razón eso es una falacia lógica que no nos lleva a un conocimiento verdadero de la situación y el otro es la falacia de autoridad solo porque lo diga la UNA solo porque lo diga el COEP solo porque la UNA no lo hace real y esas son falacias lógicas que hacen confundir al pueblo para que hay que analizar la sede como es hay que podemos incluso agendar visitas cuántas personas de las que están hablando la sede siquiera han visitado la sede entonces eso es lo que yo quiero invitar a que tengamos un diálogo constructivo que involucremos también a todas las partes y que no sigamos utilizando ese tipo de falacias lógicas y repitiendo argumentos pues que son falsos y que los podemos comprobar en cualquier momento para yo no sé si es un político me imagino es un año electoral pero yo estoy seguro que al terminar este año y pase lo que pase a nivel político en Honduras va a haber una área de seguridad jurídica con normas competitivas que esté atrayendo inversión y generando empleo para la población ok vamos a ver cuánto es el presupuesto anual promedio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras bueno de acuerdo a la constitución de la república y es un mandato es el 6% del presupuesto de ingresos del país pero en general como nunca se da anda más o menos en unos 4 mil millones de lempiras 4 mil millones de lempiras 4 mil millones de lempiras no es un poquito más julio anuales eso es 4 mil millones de lempiras que invierte el estado de Honduras en nuestra universidad pública porque me meto a esto me meto a esto porque es como como la fuente que nos debe dar la luz a los hondureños sobre lo que hemos hecho mal sobre las fortalezas sobre lo que nos conviene hacer y análisis como el que surge ahora yo cuando el abogado colindres con todo respeto lo digo manifiesta solo porque lo diga la universidad nacional autónoma de honduras que tenemos que creerlo hombre y no se supone que ahí tenemos a la gente en la que el país invierte millones y millones 4 mil millones de lempiras al año para que le ayude a esta patria a crecer correctamente en las diferentes manifestaciones de la ciencia y el arte como puedo despreciar una opinión de la que yo ayudo a construir con mis impuestos y aquí meto también al claustro de profesores de la facultad de ciencias jurídicas y sociales si no escucho a ese colegio de abogados o es que son tontos todos los abogados afiliados al colegio el mismo empresariado nacional a excepción de lo que dijo Juan Carlos y Caffi que si le trataran de igual forma al resto de empresarios él apoya la sede institucionalmente colegiadamente el COEP dijo eso es inconstitucional esos son estados dentro de otros estados entonces solo aprovecho estos minutos para decir como desoír como darle la espalda como estado a las instituciones que el mismo estado crea para sustento para mantenimiento y para mejorar para mejorar el estado llamado Honduras solo permíteme unos segunditos Julio me dice la producción que si que el espacio para luego ir a la pausa comercial solamente solamente decirle al abogado Colindas que da pena verlo defenderlo indefendible el objeto de la ciencia querido abogado y si usted quiere puede asistir a alguna de las clases de la facultad de ciencias económicas o de su facultad de ciencias jurídicas si acaso salió de la universidad nacional autónoma de Honduras el objeto de las ciencias en el caso del derecho son las leyes no es la opinión de la gente usted está cayendo en su propia trampa usted habla de sofismas de construcción usted mismo está cayendo en el sofisma de la composición porque dice solamente porque lo diga la universidad bueno nosotros también podemos replicar solamente porque lo dice el gobierno es que es cierto pues yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de discutir sobre ciencia porque podemos caer nosotros mismos en la trampa si yo le leo a usted y ya lo hizo el abogado acá con mucha propiedad pero si yo le leo a usted el artículo 34 de la ley de las zonas de empleo y desarrollo de la ley orgánica ahí hay un elemento que a todas luces abogado choca con lo que está establecido en la constitución de la república entonces no nos vayamos con argumentos de que vamos a ir a visitar las sedes para ver lo bonito que está ahí no aquí hay un tema este se trata de un tema de construcción de diseño y nosotros no nos oponemos como decía Renato al comienzo a la generación de empleo y a la mejora en el bienestar de la gente lo que queremos es que las cosas se hagan bien para que sean sostenibles mire lo que dice el artículo 34 de la ley orgánica de las sedes las zonas de empleo y desarrollo económico deben establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles el ejercicio de las profesiones o grados académicos dentro de las zonas de empleo y desarrollo económico no estará condicionado a la colegiación o asociación no obstante las zonas de empleo y desarrollo económico podrán requerir la acreditación académica correspondiente para el ejercicio de determinadas profesiones esto choca absolutamente con el artículo 160 de la constitución de la república que le otorga a la universidad la exclusividad así lo dice taxativamente el artículo de otorgar la acreditación de títulos entonces para muestra un botón un solo botón porque ya el abogado Herrera fue bastante explícito en la cantidad de choques que además entra este diseño de las sedes nadie se opone y nadie se opondría abogado Colindres si no hubiesen problemas de generación en esa propuesta de ley nosotros como universidad no tenemos ningún interés más que apoyar el desarrollo del país en cumplimiento de nuestro mandato pero no nos venga usted con falsas exposiciones a decir que nosotros estamos equivocados solo porque el gobierno dice que es lo correcto porque entonces usted mismo está cayendo en su trampa en la que está denunciando permítame una pausa comercial interviene luego Jorge Valladares el presidente del claustro de maestros desde luego el abogado Jorge Colindres cuando desee manifestarse e igual la señorita Alma Miralda miembro del Frente Común con las zonas de empleo y desarrollo económico tenemos otras conexiones virtuales más adelante que se están generando en este momento así que la pausa inicialmente y luego el debate 3 más 2 5 2 más 1 es 3 una vez que aprendes es muy fácil cierto una vez que aprendes es muy fácil con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad actualicémonos juntos descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés Banco Atlántida imagina cree triunfa es hora de empezar fresco como los toppings gratis sobre un Big Talk recién hechito fresco como 6-pack salidito del congelador y a precio de casa así que evita esas colas que te quitan la frescura y ven a hacer tus mandados pagos depósitos las compras para la casa o los antojos de la noche aquí estamos listos para atenderte con la frescura de un nuevo inicio ahora pide todos tus productos a domicilio desde CircleKey.hn también podrás pedir y pasar a recoger tu pedido en tu CircleKey más cercano lo quieres lo tienes CircleKey los mejores eventos deportivos del mundo se disfrutan solo por la pantalla de Televisentro se cumplen 30 años desde la primera Copa Oro y sin duda será muy especial vamos a vivir la fiesta más grande del fútbol en el área todo buscando el mismo objetivo llegar a la gran final para alcanzar la gloria porque es la gran pasión de los hondureños en televisión en radio y ahora en nuestros medios digitales vuelve la H volvemos todos con la pasión de la Copa Oro a partir del 10 de julio aquí en Deportes Televisentro la casa de la selección nacional ¿Cómo será ver todo desde el punto de vista de un tierno cachorro? Cine de la Tarde te presenta La Razón de Estar Contigo ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Estamos vivos por alguna razón? Bailey un perro que tendrá la oportunidad de vivir varias vidas perrunas distintas y así descubrir el propósito de su existencia al lado de los humanos me agradan los humanos más viejos ellos sí me entienden un filme que te hará experimentar una montaña rusa de emociones y amar aún más a estos tiernos peludos que sin duda son la mejor compañía ¿Por qué resistirnos? ¿Holemos tan bien juntos? La Razón de Estar Contigo este sábado a las 4 de la tarde por Canal 5 Soy Laura Mesa solo lo mejor aquí en Espectáculos Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida Descarga o actualiza Atlántida Móvil para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad A qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede esta es la consulta que está planteada en nuestras redes sociales y de inmediato damos lectura a sus mensajes Ramón Hernández dice dinero sencillo Larisa Barahona ese muchacho Jorge Colindres quiere quitar el puesto a Marco Midense al cual es más servil su defensa a la aberración jurídica de la sede es tan burda como falta de fundamento jurídico triste ver a la juventud perdida dice por billete Ismael Cepeda Gam Galo debemos estar claros que este gobierno no ha respondido a los intereses de las mayorías solo de grupos y élites políticas económicas las sedes son promesas hacia algunos individuos que seguramente ya tienen invertidos millones en campaña y en los bolsillos de esos funcionarios Fernanda Rodas a las ganancias económicas que vender nuestra soberanía y territorio Marco Peñalba es pura especulación de mi parte pero tanta resistencia indica que debe existir una agenda que va más allá de los temas obvios de empleo y desarrollo ¿qué contiene esa agenda? nadie lo sabe pero debe ser importante para un grupo específico de funcionarios Adiel Rivera la retórica del gobierno siempre ha sido la creación de empleo aunque esto signifique dejar de lado la opinión del soberano la de todos nosotros el gobierno debe ser del pueblo por el pueblo y para el pueblo de lo contrario esto solo demuestra que vivimos en una demagogia Manuel Bustillo lo más seguro es que ya recibieron su pago por vender nuestro territorio Walter Andrés López ¿cuántos empleos ha creado en su vida Jorge Colindres? Eduardo Ulloa contestando a la interrogante es simple y sencillo y de fácil comprensión estamos en un país donde la institucionalidad es casi nula y lo peor no hay independencia de poderes la imagen aunque graciosa habla por sí misma y nos comparte esta imagen leemos un último mensaje solo porque lo diga a quien entonces si es bueno o correcto ¿por qué no respondió sobre la inconstitucionalidad en la ubicación de los terrenos cedidos? estos son algunos de los interrogantes y mensajes de nuestros televidentes ¿a qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? arroba frente a frente nuestras redes sociales el presidente del claustro de profesores de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad nacional autónoma de honduras ante la interrogante de Jorge Colindres el por qué hay que hacerle caso solo porque sea la universidad o el claustro de profesores de la facultad de derecho que emita una opinión responde justamente a esa valoración de Colindres primero aclarar que el claustro el único compromiso que tiene es con Honduras y que el análisis que ha hecho es eminentemente jurídico viendo si había violación a la soberanía o al territorio nacional bajo ese concepto es importante aclarar que cuando hablamos que la ley puede ser inconstitucional puede ser por forma y contenido cuando hablamos de forma es que hay que revisar primero si tenía la facultad del Congreso Nacional no solo es el proceso de aprobación que se discutió en la cámara que hubo 86 votos a favor que se publicó y ese tipo de cosas sino que además hay que ver si el Congreso Nacional tenía esa facultad y el Congreso Nacional no tiene la facultad porque trastoca artículos pétreos y los artículos pétreos no puede conocerlos el Congreso Nacional hay que aclarar que históricamente Honduras ya tiene jurisprudencia sobre esto si ustedes recuerdan Renato cuando se reformó la Constitución en cuanto a que los designados presidenciales iban a ser vicepresidentes y luego que los presidentes de los tres poderes del Estado no podían ser presidentes del Ejecutivo después vino una demanda de inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia se presunció en el sentido que eran artículos pétreos y que no podían ser trastocados por el legislador en tal sentido el análisis que nosotros hacemos es desde un origen eminentemente constitucional luego hay que aclarar que la ley tiene una característica y es la generalidad no se puede legislar para un grupo de personas nada más como siento que se está haciendo aquí que hay que legislar y hay que consultarles solo a los que están dentro de las sedes aclaremos cuando se crea la ley o cuando se hace la reforma constitucional no existía en ninguna sedes no pretendan decirnos que primero había que consultarles a los de las sedes si todavía no estaban constituidas y luego la consulta mediante el plebiscito debe ser antes y debe ser por el congreso nacional esa facultad de acuerdo al artículo 206 del congreso de la constitución de la república es indelegable y como la ley tiene la característica la generalidad debe consultarse a la población hondureña previo a aprobar la ley no después ni a un sector o donde van a estar nada más las zonas de desarrollo luego habrá que consultar si previo a aprobar esta ley se consultó a los sectores organizados del país o a la población en general cohet universidad y ese tipo de instituciones al igual que a los grupos étnicos o indígenas porque también los van a trastocar o van a llegar a las sedes y violentaron el convenio 169 de la OIT donde debe haber una participación directa de los indígenas luego hacer otra aclaración el análisis que nosotros hacemos como academia como es eminentemente jurídico y es de mero derecho lo único que tenemos que revisar es la ley y su procedimiento si nos mandan a reunirnos con sectores nos están mandando a que nos influenciemos del criterio de los sectores y perdemos la objetividad en cuanto a la investigación y el análisis que nosotros hacemos aclaremos el análisis de nosotros es constitucional viendo donde están las falencias en estas reformas que se han hecho sobre las sedes se está conectando con nosotros en este momento ya la tenemos ya tenemos la conexión la abogada Ruth Lafos ella fue la decana de la facultad de derecho de la universidad tecnológica de UNITEC y entiendo que forma parte de los docentes de la facultad de derecho la abogada Ruth Lafos que ya en el pasado ha estado aquí con nosotros compartiendo diferentes opiniones jurídicas en frente a frente sobre esta realidad nacional abogada Lafos y pendiente Jorge Colindri ya vamos con usted nuevamente al igual que con Alma Miralda entiendo que Mujeres por Honduras ha emitido también un comunicado y que esta mañana usted la va a representar en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico es un comunicado amplio que lo va a resumir que lo va a socializar de manera sucinta la abogada Ruth Lafos adelante le escuchamos buenos días buenos días Renato muchísimas gracias por la oportunidad que nos está permitiendo a Mujeres por Honduras soy su asesora legal y estoy experta en derecho constitucional y en derecho económico respecto al tema de las sedes miles de pronunciamientos donde sabemos que son inconstitucionales porque estructuran una sociedad mercantil única para gobernar entonces si hacemos la diferencia entre lo que es un estado y lo que es una sociedad mercantil la sociedad mercantil su fin es eminentemente económico y la finalidad del estado es el fin supremo es la persona entonces repetir que son inconstitucionales el doctor Raúl Dales lo ha explicado muy bien son estructuras completamente distintas donde se quiere implementar una estructura llamada sede que es igual que una sociedad mercantil donde su fin primordial es precisamente lo económico pero bien todo el mundo ha dicho que eso va a promover el desarrollo económico va a promover un sinnúmero de trabajos y la oportunidad de que Honduras salte a nivel mundial sobre sus productos que pudiera exportar ahora bien me pregunto si esta sede se quiere implementar en Honduras como una sociedad mercantil con poderes de gobierno entonces quiere decir que el poder judicial queda por fuera el poder ejecutivo igual quedaría por fuera y no digamos el poder legislativo porque ellos tendrían que legislar dentro de su zona de gobierno como van a legislar obviamente van a legislar promoviendo su objetivo económico pero que necesitan estas empresas mercantiles que buscan a Honduras para poder invertir cual es cual es el motivo por el cual ellas quieren venir a invertir en Honduras uno porque en ninguna parte del mundo tiene las prebendas que tiene acá hay muchas sedes en el mundo que han promovido el desarrollo y han desarrollado puntos específicos de un país determinado pero en el caso nuestro la diferencia es que ellas van a legislar en relaciones laborales por ejemplo van a legislar sobre asuntos de seguridad de su espacio físico van a legislar sobre sus puntos de desarrollo urbanístico por ejemplo y entonces Honduras nadará en dos jurisdicciones distintas que no se sabrá cuál de las dos en un momento dado de un conflicto qué jurisdicción utilizaría usted el de la sede o lo que estamos excluidos de la sede entonces es un problema profundo por otro lado estas sedes han venido desde mucho tiempo hacia atrás queriendo instalar lo que hoy pretenden hacer uno porque hay un reacomodamiento de las élites económicas las cuales buscan algo que hasta ahora no han podido lograr uno tierra una tierra específica para la explotación agroindustrial por ejemplo tierra para la explotación de temas urbanísticos o turísticos minera aire tierra y cuáles espacios físicos específicamente buscan los que puedan tener salida al mar por ejemplo la administración absoluta de los puertos la administración absoluta de los aeropuertos también y eso le da la posibilidad de enclavarse por así decirlo dentro de un territorio que le quiere permitir hacer un desarrollo económico específico y poder lograr extraer o exportar los servicios o los productos que ella pudiera entonces ese reacomodamiento económico origina obviamente una desigualdad frente a la inversión nacional e inclusive frente a las posibles inversiones de afuera porque la pregunta será si los tratados internacionales que hasta ahora tenemos señalan si tú me das un beneficio a X sociedad tendrás que darme al resto también o sea es un asunto también de tratados internacionales y de obligaciones que tiene Honduras con respecto a los espacios económicos de carácter mundial dos hay un reacomodamiento también de carácter político donde las élites políticas también buscan su propio espacio de manera de asegurar cualquier responsabilidad que ellos pudieran tener en un espacio que podría llegar a una jurisdicción sobre los cuales ellos anteriormente han trabajado o han actuado entonces ese reacomodamiento les va a permitir utilizar un espacio y tener jurisdicción especial sobre deducir responsabilidades puesto que esta sede va a poder establecer sus propias penitenciarías su propia investigación de delitos de carácter penal y por supuesto los de carácter económico por otro lado desde el punto de vista político si lo miramos dentro del proceso electoral que estamos próximos a iniciar la pregunta que yo me haría ¿cuál sería el motivo para que los alcaldes de los habitantes de Choluteca voten por sus alcaldes? ¿tendrán los alcaldes jurisdicción sobre la sede? ¿cuál sería mi objetivo si yo sé que el alcalde no va a tener jurisdicción sobre todo el municipio? ¿cuál sería también la posibilidad de que los que nacieran ahí posteriormente tengan la misma ciudadanía puesto que le estamos dando poderes absolutos que ni siquiera los alcaldes municipales porque en la ley dice que tienen las mismas funciones que los municipios no, va mucho más allá de las actuales funciones que una corporación municipal pudiera tener por ejemplo la corporación municipal no puede exonerar impuestos de carácter central por ejemplo el impuesto sobre venta por ejemplo el impuesto sobre matrícula de vehículos por ejemplo el impuesto sobre tránsito ajá ¿cómo quedaría por ejemplo el fondo que se el fondo petrolero que se ubica para cuestiones de mantenimiento de carreteros eso a grosso modo y desde el punto de vista social recordemos que en la constitución de la república todo el sistema económico está relacionado con asuntos de carácter humano o sea la economía no se puede desarrollar arbitrariamente desde el punto de vista de solo darle beneficios a la empresa a la empresa privada o a la explotación que se quiera hacer del uso de nuestros recursos nuestros recursos son inmensos y le estamos dando prácticamente regalado en el sentido de la explotación de los recursos naturales de nuestro país entonces si las cosas son así quiere decir que esta nueva estructura comercial de empresa privada de sociedad mercantil es la que tendría las posibilidades absolutas de estructurar una economía completamente distinta a los valores económicos establecidos en nuestra constitución y dejaría de ser la relación laboral una relación equilibrada entre lo que es el patrón y lo que es el trabajador puesto que los objetivos que persigue la sociedad mercantil son meramente mercantiles por otro lado la posibilidad de riesgo que existen alrededor de la sede en un espacio físico determinado también estarían siendo vulnerados porque es cierto que tienen la necesidad de extenderse y que lo van a hacer en el futuro la pregunta que me haría ¿cómo entonces podrían extender su espacio físico donde ellos pretenden gobernar? entonces la posibilidad de expropiar a los vecinos aledaños son visibles ¿verdad? es más dice que si ellos se van a expandir dentro del espacio geográfico las posibilidades de expropiación son muy cercanas y obviamente darán un precio distinto a la valoración que el dueño del bien inmueble pretende lograr por otro lado es tan fuerte la estructura orgánica de esa sociedad mercantil con funciones de gobierno que las posibilidades que hoy tenemos sobre los derechos de propiedad de cualquier persona natural sea yo sea cualquiera de nosotros son otros se lleva de encuentro todos los aspectos de derechos y obligaciones sobre la propiedad de bienes inmuebles que tendríamos sobre la propiedad de una explotación minera por ejemplo sobre la la posibilidad de contar con un espacio de un terreno que tenga zona marítima por ejemplo serían las más las más codiciadas por parte de esa empresa mercantil yo no estoy en contra de que una empresa mercantil venga a querer invertir en Honduras pero esas empresas mercantiles serán tan éticas desde el punto de vista económico que permiten que sólo pueden invertir si sólo funcionan con poderes de gobierno y excluyen a los demás será posible no conozco todas esas empresas serán tan éticas porque una empresa mercantil ética respeta los parámetros sobre los cuales un país determinado permite la explotación mercantil o añádale o añádale abogada nuestras instituciones son tan débiles que pueden hacer actos de gobierno excluyendo a los demás y promoviendo las desigualdades profundizando mucho más las desigualdades que hoy tenemos de carácter económico añádale abogada la interrumpo la interrumpo la interrumpo o añádale o es que todos los políticos que aprobaron la creación de la sede sus reformas la ratificaron en el fondo de sus conciencias ya dan por hecho que el estado de Honduras como tal fracasó y que hay que reinventar a Honduras a través de pequeños estados como estos donde prácticamente adquieren un montón de privilegios como los que ustedes han denunciado esta mañana yo siempre me he hecho esa pregunta si todos los políticos que han aprobado esta sede y sus reformas consecutivas dan por fracasado al estado de Honduras de tal manera que dicen mejor reinventemos este estado con pequeños estados dentro de su territorio pero miren que cosas yo como hondureño igual reflexiono muchas de las desgracias de Honduras es responsabilidad de nuestra clase política arruinan nuestras instituciones cooptan nuestras instituciones politizan nuestras instituciones se enriquecen en nuestras instituciones cuando alcanzan el poder y ya cuando tienen a un país destruido y con una pésima imagen en el exterior donde casi nadie viene a invertir dicen no ya fracasó esto deberían decirse ya lo hicimos fracasar y vienen y proponen un modelo de pequeños estados dentro del estado de Honduras hasta ese punto de lucubración o reflexión hemos llegado muchos hondureños con esta élite política se dieron cuenta que esto fracasó se dieron cuenta que con la pésima imagen con la pobre institucionalidad con la precaria institucionalidad ya nadie quiere meter un lempira un dólar más en Honduras y han dicho bueno metámonos entonces en este modelo para crear estados dentro de otro estado en función de reinventar esta nación que ya fracasó solo permítame me dice producción que tengo que ir a una pausa quédese con nosotros abogada la voz que ya tendrá una nueva oportunidad igual que la tiene después de estos consejos comerciales Jorge Colindres y Alma Miralda Jorge desde Roatán y Almita Miralda desde Ciudad Puerto de la Ceiba ya volvemos con Frente a Frente gracias a Ficosa ahorra en Ficosa y gana los premios más tecnológicos todos los días impactantes testimonios ya lleguemos a un acuerdo y ya que mi hija y mi nieta sea liberada nosotros ya tenemos problemas de que nos quiten a las personas que vivamos nosotros y pidan un dinero para rescate nuestra realidad existe otro camino conócelo muy pronto en las garras del coyote una coproducción de Televicentro emisoras unidas y USAID sus temas han conquistado el mundo entero el cantautor mexicano más aclamado el ídolo de Iberoamérica descubre su historia Juan Gabriel hasta que te conocí gran estreno sábado 3 de julio 9 de la noche por Telecadena a través de los años grandes hombres y mujeres han escrito con su talento su esfuerzo y dedicación la historia del deporte en nuestro país Claudia por el oro Honduras Honduras gritan aquí en la piscina del polideportivo Claudia por fin medalla de oro para Honduras estos deportistas nos han hecho sentir orgullosos nos han regalado alegrías y nos han hecho vivir momentos inolvidables esa historia Honduras la vivió a través de la pantalla líder de Canal 5 los premios 5 deportivo el domingo 4 de julio solo por Deportes Televisentro este miércoles finaliza la fase de grupos en la Euro 2020 Deportes Televisentro presenta en directo y en alta definición desde el estadio La Cartuja en Zedilla el decisivo partido entre las selecciones de Eslovaquia y España duelo crucial para la clasificación de la roja que dirige Luis Enrique Eslovaquia versus España este miércoles a las 9.30 de la mañana por la señal de Telecadena la Euro 2020 aquí en Deportes Televisentro la casa de los grandes eventos ¿A qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? Damos lectura de inmediato a más de sus participaciones Sonia comenta el gobierno no es generador de trabajo los que generan trabajo son los empresarios y esto no lo han hecho en años y se oponen a esta generación ¿Será porque ellos no están incluidos en los beneficios? Además el tema se ha satanizado con propósitos políticos y han creado una confusión Fernanda Rodas también nadie habla de cómo puedo tomar como legal un mandato que violó los artículos petrios de la constitución Cecilia Valladares quien defiende la sede defiende lo indefendible Miguel Ángel López lo sucedido en la Seibel sábado pasado mostró lo equivocado que está este régimen corrupto ¿Cómo sabían que el cabildo abierto como sabían que el cabildo abierto desautorizaría la sede en el municipio llevaron a sus grupos de choque para forzar la cancelación del cabildo corrupto Marlon Fiayos distractor monumental para que se cocine bien el fraude tienen oposición ocupados en un tema ilegal para que no se consoliden simplemente distracción y han caído ingenuamente José Cruz si el gobierno se atiene a la sede es porque va a generar empleo y la mayoría eso es lo que necesita pero como algunos no están metidos en el proyecto lo cuestionan Luis Fernando Suárez es una dictadura así de claro los tres poderes del estado no son independientes hasta las fuerzas armadas no tienen ni razón de ser no cumplen con una de sus principales funciones que es proteger la soberanía nacional quieren tener un lugar seguro donde la justicia no los toque estos son algunos de sus mensajes y participaciones continuamos con el programa y a eso de que esto es distractor o sea que están comprando terrenos al principio yo creía eso sí igual yo ya me convencí están comprando terrenos como puede llamar usted tema distractor cuando esta gente está adquiriendo terrenos ya bueno como lo ve abogados recolindres académicos sectores populares sociales cada día más en contra de esto por la renuncia que se hace prácticamente a nuestra soberanía adelante abogado colindres en ruatán voy a aprovechar bueno antes que todo aclarar yo creo que es importante que la unada y los diferentes sectores de sociedad civil se pronuncen y emitan su opinión yo creo que es es importante y forma parte de su deber de contribuir al diálogo público pero dicho eso solo porque ellos lo digan no lo hace verdad es decir aquí los argumentos hay que verlos el argumento por sí mismo esa es la forma correcta de analizarlo y no solo porque lo diga x o y a institución o si x porcentaje de la población eso no lo hace correcto o incorrecto quiero aprovechar también para precisar un poco sobre lo que decía la abogada de la pos punto número uno es de que la sede no es una sociedad mercantil la sede es una entidad pública es una entidad de gobierno público como lo es una municipalidad es un órgano de gobierno local y también Renato no se cede la soberanía porque quien ejerce soberanía en toda la sede es el propio pueblo hondureño en la sede cuando se desarrolla en una zona de baja densidad poblacional hay una figura que se llama el promotor y desarrollador ese promotor y desarrollador si es de baja densidad poblacional se requiere el consentimiento del propietario y lo que hace es que invierte en investigación y en el desarrollo de un marco normativo e institucional que sea altamente atractivo y competitivo para la atracción de inversiones y la generación de empleos entonces eso es lo que es el promotor y desarrollador ellos invierten en crear instituciones que si funcionen porque yo creo que lo que usted mencionaba Renato es que ni siquiera es objeto de debate es evidente que las instituciones hondureñas no funcionan entonces lo que se está haciendo es un esfuerzo por descentralizar para que en un espacio que no está poblado podamos crear e invertir para tener instituciones sólidas competitivas que fomenten los negocios pero que también tutelen los derechos y libertades fundamentales y que cuando esa jurisdicción esté preparada verdad la gente pueda venir a trabajar y a vivir adentro de la sede Jorge pero trabajen inercen en sus derechos democráticos Renato ese puntito es clave porque mira no tiene sentido ir a votar el 28 de noviembre si esta gente ya renunció al estado llamado Honduras y si estos políticos quieren hacer una reingeniería y reinventarse Honduras con pequeños estados que sentido tienen las elecciones del 28 de noviembre yo te lo digo como hondureño a mi me gustaría que toda la energía de nuestra élite política y de todos los sectores que el conjunto de la sociedad trabajáramos en función de reestructurar componer esta institucionalidad arreglar nuestro país mejorarlo generarle mejor imagen para así atraer inversión inversión inclusiva ese es el punto y el razonamiento pero es que no podemos ponernos a todos en una sola camisa de fuerza la estructura institucional del estado de Honduras no funciona y tenemos que cambiarla y una forma de cambiarla es descentralizando las funciones del estado para que cada comunidad pueda tomar decisiones sobre su propio desarrollo y eso es lo que permite el régimen sede y por eso es que es compatible con la soberanía porque el régimen sede solo empieza a operar con el consentimiento de la población que va a estar dentro de la sede eso es un ejercicio de soberanía el hecho de que pueda adoptar su propia normativa eso es un ejercicio de soberanía porque o sea la sede va a estar sujeta al control democrático de sus residentes y tampoco es cierto que el estado de Honduras ya el gobierno nacional no pierde control el poder judicial aquí hay que distinguir los actores no es lo mismo cada una de las sedes que el comité para la opción de mejores prácticas cada una de las sedes no tiene incidencia sobre el nombramiento de esos jueces o sea la sede ni sabía que iba a salir ese acuerdo de la Corte Suprema de Justicia eso lo hace en ejercicio de su función constitucional estos jueces que forman parte del poder judicial y que es cierto salen de una nómina del comité para la opción de mejores prácticas nosotros no tenemos nada de incidencia más bien esos son contralores del estado de Honduras sobre la autonomía de las sedes igual el CAP ejerce un poder de veto sobre todas las normativas que la sede en ejercicio de la soberanía de las personas que ahí viven que adoptan una normativa el CAP tiene un derecho de vetarlo como un sistema de frenos y contrapesos igual los estados financieros y todos los recursos son auditados por el comité para la opción de mejores prácticas se establece la ley orgánica de la zona de empleo de desarrollo económico y debe rendir un informe en el congreso entonces yo creo que aquí lo importante es de que no tenemos que estar todos de acuerdo no tiene por qué San Pedro decir sobre Tegucigalpa ni Tegucigalpa sobre San Pedro ni la gente de una comunidad vaya por decir que Tela va a decir sobre la gente que vive adentro de una sede o la gente que vive adentro de una sede decir sobre la otra es que por eso es que se arma el relajo y por eso es que se arma el conflicto porque no tenemos que ir todos porque somos diferentes tenemos ambiciones diferentes tenemos proyectos de vida diferentes y lo único que se necesita es un marco mínimo un marco mínimo de respeto a los derechos y libertades fundamentales y a partir de eso cada comunidad en ejercicio de su soberanía debe poder instrumentalizar este mecanismo constitucional que es el régimen de las zonas de empleo y desarrollo económico y que solo puede entrar en operación con el consentimiento de sus gobernados y esa es la fuente de legitimidad de cualquier gobierno y por eso Renato me permite solo interrumpir a este señor mire a mí me da pena escuchar me indigna sé que tenemos cantidad de problemas como los está señalando este joven Jorge Colindre pero eso no le da derecho a establecer y redefinir nuestro origen constitucional nadie tiene derecho de que una empresa mercantil venga a establecer parámetros mínimos porque nosotros el pueblo excluido de la sede no tiene ni siquiera mínima capacidad de poder establecer sus propias normas no puede ser y que lo digan tan ampliamente y sin temor alguno que son un órgano público al par de una municipalidad no es una empresa mercantil entonces no lo está señalando correctamente espérenme que lo está señalando y que debemos darle prioridad a que ese poquito de personas puedan establecer sus propias reglas entonces dígame usted cuál es el objetivo primordial entonces en esta estructura mercantil no es en realidad una explotación mercantil para que haya empleo si no es ese discúlpeme que le diga porque entonces sería un mero gobierno sin posibilidades de explotación de ningún tipo de servicio para que dé posibilidades de empleo entonces es una confusión con lo que usted está señalando o es una empresa mercantil con explotaciones de carácter mercantil para que dé empleo o no es una estructura mercantil sino que un órgano público que se quiere establecer para que haga funciones del Estado eso debe ser bastante claro si es lo último que usted señala obviamente no va a haber empleo las experiencias que nosotros tenemos en el mundo y sobre los parámetros que el mismo Banco Mundial ha establecido para este tipo de sedes son señalados para la explotación y las posibilidades de explotación de los recursos económicos es cierto y son muy distintos a los establecidos hasta hoy por el Banco Mundial porque aquí en Honduras se estableció las funciones y son absolutas no son ni siquiera relativas de poder gobernar como a ellos se les pueda ocurrir por darle un ejemplo si hay un conflicto de carácter laboral usted cree que las reglas del juego que va a establecer la empresa mercantil van a ser un poco equilibradas en relación con el patrono y el trabajador por dar un ejemplo pero fíjese bien las estructuras de sedes en esos espacios económicos específicos llegan al grado que Honduras les entrega todo todo lo que buscan en el mundo que son las riquezas que son la explotación inclusive del espectro radioeléctrico donde las actuales empresas de telecomunicaciones quedarían excluidas pues ellos tendrían su propia administración del espacio del espacio y pondrían sus propias reglas en desigualdad a las empresas mercantiles que se dedican a la explotación de cuestiones de telecomunicaciones por dar un ejemplo en el caso por ejemplo de un delito que lo cometiera una persona que visita la sede ¿qué jurisdicción le aplicaría el abogado? la de los excluidos o la de la que está en la sede entonces si nosotros queremos tener desarrollo si queremos tener producción que las reglas sean iguales y que si es necesario cambiar el sistema político que el actual tenemos los únicos que tienen esa atribución es su propia población de manera general no de manera específica por dar un ejemplo por otro lado fíjese bien que tampoco la sede y los actuales que han promovido han respetado la sentencia que existe con relación a las sedes donde hace unas consideraciones profundas sobre las de desde el 2012 donde tiene efectos ex nun donde tiene efectos erga ons y donde tiene efectos de cosa juzgada donde le señala directamente a los que promueven y a las mismas empresas mercantiles que ese efecto de la sentencia de la cual declara que es inconstitucional es hoy es mañana y es siempre porque tenemos un estado de derecho que a usted le parezca que no funcione ya ese es otro punto y porque como a mí me parece que no funciona voy a crear pues mi propio pequeño espacio físico para establecer mi propia regla eso me parece inaudito no lo veo que pueda tener nos merecemos nosotros semejante desgracia semejante irrespeto para poder lograr tener empleo para poder poner en peligro inclusive el incentivo o la posibilidad de que un joven un muchacho o una persona pueda ir a votar por su alcalde y que sabe que su alcalde después no va a tener jurisdicción o autoridad sobre esa sede tengo que votar por los que están dentro de esa sede tenemos que darle la posibilidad a esa sede a que venga a hacer experimentos de cómo se gobierna un país no me parece que no me parece que no ni los parámetros de carácter mundial establecidos por el banco mundial y cualquier organismo de financiamiento están de esa manera así que no no nos podría señalar usted semejante cosa de que funciona por otro lado y terminando Renato establecidas las sedes así entregándole todas nuestras riquezas con las posibilidades que nuestra cultura nuestra forma de vida nuestros valores democráticos nuestros valores religiosos queden en entredicho porque van a establecer otros obviamente porque son extranjeros por ejemplo un árabe otro pondrá sus sus valores religiosos en su espacio físico que no van a comportar con los nuestros por dar un ejemplo ni con los de afrodescendientes ni con hogarífona ni con los misquitos ni con nada de eso entonces esos valores son nuestros son íntimos tienen tienen la obligación de respetar esos valores intrínsecos que tenemos como personas humanas y que nos merecemos pero no podemos permitir o dejar de lado y eso es lo que me ha promovido estar aquí en este frente a frente yo a día no venía pero por proporción de trabajo el estado se convierte en un simple proveedor de servidumbre de tránsito porque todos los recursos económicos van a ser manejados por la sede y es más el famoso corredor seco que viene haciendo la servidumbre de tránsito va a ser sostenida con los impuestos nuestros y a favor exclusivamente de los transportes o los medios de transporte que tengan los servicios o los productos que ésta se deshagan a costa del trabajo del resto porque ya se están promoviendo la exportación de todos sus productos y por eso escogen todos los espacios marítimos y aéreos y facilidad de comunicación que ellos tienen también por otro lado recuerde que en esta son centros de logística van a haber muchos centros de logística tecnológica donde las posibilidades de empleo son muy reducidas y en un dado caso de que se estuviera construyendo en otro tipo de servicios una ciudad modelo una ciudad privada de esta sede obviamente que después de construirla los albañiles los carpinteros los pintores los que construyen van a salir fuera de la sede porque no van a poder vivir en las viviendas que ustedes van a vender después eso es lógico correcto solo permítame unos segunditos abogada la fose para escuchar a alma miralda que ya ratito me está haciendo señas que quiere participar hacer un análisis aquí también sucinto con los abogados Jorge Valladares bueno Julio es economista Julio Raudales vicerector universitario Jorge Herrera Jorge Herrera disculpe mi abogado Jorge Herrera y volver con con Jorge Colindres alma como como valoras toda esta esta discusión este debate en los últimos minutos bueno primero que todo me indigno un poco y disculpen si me vieron en televisión tal vez haciendo una sonrisa el hecho de no preocuparnos por el bien común yo estoy preocupada por lo que está pasando en Islas de la Bahía porque sé que también esta sede en el caso de la sede de San Isidro afecta a mi ciudad que es la ceiba verdad hay que aclarar que esta sede donde se empieza a construir está dentro de una zona o un parque nacional el parque nacional nombre de Dios esta es una zona de amortiguamiento pues para ese mismo parque y en el 2006 se declaró como como una zona protegida verdad entonces por eso es que me preocupo por lo que está pasando en la ceiba aunque no vivan precisamente en el sector de Satuye hay que aclarar igual que el abogado Colindres al final de mi intervención mencionaba que si se había consultado y que ya hay alguna construcción bueno creo que nos invitó a todos a ir a estas sedes y en las 58 acres que ellos compraron fueron privados entonces me imagino que esa cosita fueron a las personas que decidieron venderlo y también que los medios de comunicación por parte de Próspera más que todo me voy a la página web venden este proyecto como 750 acres y esto pues va a incluir a la comunidad de Crawfish Rock y a otros títulos privados también me comentan los compañeros de Robatán que ahorita solo hay algunas cosas de madera no hay nada sustancial a pesar que hace tres años se les dio el permiso para construir lo que sería el caso de Próspera entonces creo que no iríamos a nada a ver la construcción de las sedes porque ir a ver madera porque la mayoría de la población se ha puesto no notaba el viaje de igual manera hay que recordar el bien común lo recalco el bien común es lo que nos favorezca a la mayoría entonces decir que no nos debe a la gente de San Pedro no le debe de importar lo que pasa en Choloma pues siento que es contradictorio a lo que se nos enseña cuando estudiamos leyes ¿verdad? aquí creo que la mayoría somos abogados y se nos enseña que el bien común es lo que debe de prevalecer y si la mayoría de los ciudadanos pues estamos en contra es porque consideramos que no nos beneficia y nuestro poder vuelvo y repito como soberanos es manifestarnos en contra de ello entonces en el caso precisamente de la sede de San Isidro si tenemos ese fundamento decir que es ilegal como les decía la zona de amortiguamiento del parque nacional nombre de Dios al igual la comunidad de Satuyé que es parte de las comunidades garífinas y que todos los que estamos aquí presentes sabemos de ese convenio 169 y les repito la consulta previa e informada a los habitantes otra cosa en el compañero Colidres nos mencionaba acerca de ese comité para la adopción de mejores prácticas hay que aclarar que actualmente la lista que todos conocemos incluye 17 extranjeros entonces no pueden haber extranjeros determinando ni brindando opiniones ni aprobando o improbando las actuaciones de la y lo voy a citar textualmente tal como dice la ley nos dice que las funciones debería aprobar e improbar las actuaciones o conductas del secretario técnico también nos dice que ellos van a establecer los lineamientos generales de la política interna cuando él hace un momento le dijo al abogado Ruth que no era una sociedad mercantil también nos llegó a decir que era otra dependencia del estado lo llegó a decir y creo que en la noche podemos ver la repetición y van a venir extranjeros en 17 extranjeros en este caso a decidir en esta zona que tiene una vinculación directa con el estado de Honduras no lo digo yo lo acaba de decir lo quiere el abogado Jorge Colimbras entonces en Honduras hay muchos buenos políticos y muchos buenos inversionistas bueno tenemos al COEP tenemos a la Cámara de Comercio de Cortés y las otras cámaras para que hayan decidido brindarles esos puestos a extranjeros entonces ahí es donde empezamos a ver esas incoherencias y como le digo al abogado Jorge Colimbras creo que no es la manera o no es la estrategia correcta para querer que la población esté a favor de las sedes cuando en esa misma ley en esos mismos argumentos se llegan a contradecir muchas gracias esa sería más que todo mi parte muchas gracias Salma permítame porque aquí tanto Julio Raudales como Jorge Herrera quieren emitir su opinión la universidad como una sola institución ya ha emitido su opinión en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico y ha profundizado también el claustro de profesores de la facultad de derecho de la alma mater de nuestra universidad autónoma inmediatamente después de estos consejos una infinidad de mensajes que nos llegan incluido el del director ejecutivo del consejo hondureño de la empresa privada Armando Urtecho quien me aclara solo una aclaración me dice la junta directiva del COEP aprobó su opinión de manera unánime y fue presidida por el ingeniero Juan Carlos Sicafi o sea que también él está en la misma posición de todo el sector empresarial lo expresado por don Juan Carlos en una cuenta particular fue si es tan bueno la sede porque no se lo han dado a todas las empresas de Honduras todo de manera igualitaria bien valga la aclaración del director ejecutivo del consejo hondureño de la empresa privada más mensajes que las de la lectura igual a los que nos llegan las cuentas de redes sociales con Gabriel Andino dale like a Clover Plano Gold Star y gana más de un millón de lempiras en premios semanalmente 25 mil lempiras canastas de productos y estufas compra tu Clover Plano Gold Star participantes busca el código único e ingresalo en www.promodalelike.com o envíalo por whatsapp dale like a Clover Plano Gold Star y gana dale like dale like a Clover Plano Gold Star y gana más de un millón de lempiras en premios semanalmente 25 mil lempiras canastas de productos y estufas compra tu Clover Plano Gold Star busca el código único e ingresalo en www.promodalelike.com o envíalo por whatsapp dale like a Clover Plano Gold Star y gana dale like la asociación hondureña al rescate de los valores y la moral Balmoral presenta el valor del mes la paciencia es el valor que nos ayuda a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien el valor de la paciencia se relaciona íntimamente con el manejo del tiempo ser paciente es saber que cada persona necesita tiempo y espacio para desarrollar una acción es tomar conciencia que en la vida no vamos sincronizados y que cada quien tiene su ritmo Balmoral el principio de muchas cosas buenas forma parte de ellas lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televisentro a continuación a las 9 de la mañana un talentoso equipo llega para alegrar las mañanas y compartir información útil sintoniza el líder y enlázate con las mañanas del 5 si prefieres la actualidad no lo dudes hoy mismo en su primera edición te brinda total cobertura Ana Paula deberá escoger el amor de su vida para dejar de ser la que no podía amar y como la música es un remedio infalible para las mañanas busca Estéreo 1000 TV Televisentro mi gran compañía 16 selecciones 16 selecciones 31 partidos más de 2800 minutos de pura pasión vive todo el esplendor de la Copa Oro con nosotros a partir del 10 de julio en Deportes Televisentro la casa de la selección nacional hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana si está pasando está en tu nota punto com y la sección de videos destacados usted puede encontrar todas las noticias nacionales e internacionales por si se las ha perdido hondureños no podrán viajar con sus perros a Estados Unidos durante un año lea por qué con una piocha empleado mató al alcalde de llamaranguila en Tibuca y aquí todos los detalles Universidad Nacional Autónoma de Honduras interpondrá acciones judiciales para que las sedes sean declaradas inconstitucionales precisamente el tema de este día puede ver todas las secciones de los noticieros y programas de la corporación Televisentro esto en tu nota punto com que es traído ser gracias a Banco de Occidente solicita al instante con nuestro adelanto de salario en Occidente en línea Occidente móvil ventanillas a nivel nacional solicítalo ya Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana y ahora saltamos a Facebook y damos lectura a más de sus mensajes nos dice Benjamín Díaz cuando los gobiernos son dictatoriales aunque estén equivocados en su accionar se atienden se atienen al control que poseen sobre los poderes del Estado y demás instituciones del mismo asimismo los cuerpos represivos que crean para imponerse en contra del clamor de los pueblos son capaces de violentar cuál disposición legal y aplicar la represión pero los pueblos llevan en su sangre la impronta del cambio y eso lo demostraremos en Honduras Jorge Omar Cerrato pero viendo desde otro ángulo esto creo que se colgaron en su misma horca porque esto sepulta de por vida al partido nacional porque no creo que el pueblo vuelva a votar por ellos porque serían masoquistas comenta también José Hernán Galeano si está vendiendo el territorio hondureño por qué no mejor Honduras se convierte en un estado mal de los Estados Unidos como lo es Puerto Rico podríamos viajar a Estados Unidos a trabajar sin ser ilegales se aplicaría la justicia contra aquellos corruptos narcotraficantes esa sería la mejor decisión estos son parte de algunos de sus mensajes desde que termines tú solo permíteme leer este de Silvio Larios el ingeniero Silvio Larios dice existe aquel libro maravilloso por qué fracasan las naciones sobre el origen del poder prosperidad y pobreza publicado en el 2012 escrito por los economistas Darren Acemoglu y Jane Robinson hace un hincapié enorme sobre lo que es la inclusión como clave para la prosperidad de las naciones según se ve aquí con las sedes como la están poniendo a funcionar lo que se están creando son zonas exclusivas y no inclusivas peligroso pero pero hay un televidente que también me dice he estado viendo muy detenidamente las intervenciones de cada panelista creo que esta gente nos lleva al imperio otomano donde solo existían las instituciones extractivas que aborde un poco más el colega economista Julio Raudales Omar García consultor si vamos adelante contra este proyecto vendepatria hay un tema que no se ha tocado y es el enfoque militar al darse las sedes no tiene razón de ser la secretaría de defensa pues no defenderá esas zonas donde puede guardarse desechos tóxicos y nucleares droga armas convencionales apropiarse de zonas estratégicas militares las sedes son antítesis contra la existencia de una fuerza armada esto es renuncia soberanía no se debe pedir a soldados y policía a reprimir a quienes estén en contra el gobierno que no vaya con la nación la nación no debe ir con ese gobierno bueno miren es una cantidad enorme de mensajes yo por eso le digo por eso esa pregunta a que sea tiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede mira va a llegar un momento algo le escuché a Omar García que esas sedes solo van a ser sostenibles con represión va creciendo una conciencia nacional de que el país está renunciando hasta su propio ser su propia soberanía con la sede esta gente está creando estados dentro de otro estado y uno se pregunta ¿por qué no dedican todo su esfuerzo a recomponer a Honduras? comenzando con la élite política que es bastante responsable de las desgracias de la patria vamos a la pausa enseguida Julio Raudales economista el abogado Jorge Herrera y hacemos otra ronda con nuestros panelistas ya volvemos con Frente a Frente gracias a Diumsa arma en tu casa hoy el ambiente perfecto y recrea el palco VIP que todo fanático se merece campero cumple 50 años y trae muchas razones para compartir 50 nuevo super banquetazo camperitos alitas papas fritas nuevos dedos de queso y aros de cebolla pídelo hoy y celebremos 50 con él pide y recoge tu pedido en el restaurante más cercano o disfruta del servicio a domicilio exclusivo en restaurantes y nuestra página web campero punto hn desde tu celular o computadora foros hrn tsi presentan como se ha preparado honduras para enfrentar el cambio climático y la temporada ciclónica 2021 una ventana para los líderes y generadores de opinión con el sello periodístico de juan carlos barahona y yaqui redondo lunes 28 de junio para la audiencia radial 7 de la mañana en directo por hrn estreno en televisión 8 de la noche por tsi foros hrn tsi el espacio para debatir con argumentos son tiene una mente única él se enfrenta a desafíos que nadie puede siquiera imaginar como todos se ha equivocado pero él ve cosas y tiene ideas que son extraordinarias son de la esperanza a las personas incluyéndome soy el doctor son morfi the good doctor domingos 7 de la noche por canal 5 el líder una activa temporada ciclónica se pronostica para el 2021 las condiciones climáticas estarían entre 20 y 30% arriba del promedio de actividad normal se anuncian 18 tormentas tropicales 8 podrían convertirse en huracanes y 4 de estos alcanzarían categoría de más de 3 representando un acumulado de 100 milímetros de agua y posibles vientos huracanados de hasta 178.6 kilómetros por hora ¿cómo mitigar sus efectos y evitar más tragedias en el país? ¿por qué nos importa? miércoles 7.30 de la noche en su noticiero hoy mismo y el jueves en el informativo del mediodía de HRN julio si gracias se hizo referencia aquí a un libro que creo que es el mejor libro de economía que se ha escrito en este siglo hasta ahora se llama ¿por qué fracasan las naciones? y lo escribieron estos dos profesores que mencionaba Silvio Larios daron a Semoglu y James Robinson uno de MIT otro de Harvard y en efecto creo que tiene mucho que ver yo estaba escuchando el relato del abogado Colindres y me parece que sus aseveraciones son interesantes vale la pena escucharlas lo que sucede es que quizás nos olvidamos de elementos metodológicos que son importantes ya que él mencionó la ascientificidad de la universidad yo creo que vale la pena recordarle algunas cosas por ejemplo que la ciencia abogado tiene que ser holista ¿verdad? tiene que ver el todo íntegramente yo he estudiado muchísimo el anarcocapitalismo el anarcoliberalismo mejor dicho hay un autor que le recomiendo que se llama Robert Nozick tal vez usted ya lo leyó que habla sobre estos elementos ¿verdad? desde el punto de vista filosófico el tema es que con este ensayo con esta aventura que se está proponiendo acá en el país están quebrantando los mismos principios que cualquier filosofía desde el anarquismo pudiera pudiera posicionar abogado y a mí lo que me preocupa es que yo a mí o sea creo que su argumento podría tener cierta solidez desde la perspectiva filosófica que usted no fuera abogado a mí lo que me preocupa es que un abogado está bien plantea elementos de solución para el problema de la convivencia en el país sobre todo de la generación de empleo pero desde una perspectiva ilegal desde una perspectiva que corrompe las bases mismas del estamento nacional ahí es donde yo siento que pierde total fuerza esto por más que querramos justificarlo entonces yo creo que es bien importante que reflexionemos sobre esto porque con elementos como este y basados un poco en lo que establecen hacemos Louis Robinson en ese famoso libro y otro autor que me parece que es muy interesante que es como el papá de ellos que se llama Douglas North que es institucionalista él dice las instituciones son las reglas del juego las instituciones son las limitaciones que el ser humano se ha inventado para garantizar la convivencia por eso es que el matrimonio es una institución por eso es que la familia es una institución son limitantes y en el momento en que usted rompe eso las instituciones más famosas quizás las más importantes son las jurídicas y en el momento en que usted por buscar un objetivo quebranta la base fundamental de la convivencia ciudadana que son las instituciones jurídicas en ese momento su proyecto ya está fracasado dejemos podríamos alegar dejemos que evolucione el asunto y que las leyes vayan evolucionando porque las leyes no están fijas las leyes jurídicas el estamento jurídico es absolutamente dinámico y vale la pena hacer que se mueva para que se modernice pero usted no puede quebrantar esto porque entonces afecta la institucionalidad que de lo que tanto se ha hablado en este programa en los últimos meses y con eso quebranta la base misma del país allí es donde yo siento que es importante que hay una reflexión por parte de las autoridades y vale la pena yo creo que Renato abogado Herrera colega mire a los políticos a los presidentes reflexionar arrepentirse y pedir disculpas en los ennobleces más bien ayer yo vi al presidente Biden en los Estados Unidos que trató muy mal a una periodista a una colega tuya que le hizo una pregunta muy incisiva que no le gustó que lo incomodó sobre Putin y él le contestó de una forma bien fea y cuando se iba después regresó y dijo pido disculpas fíjate me porté mal no debí haberte contestado así un gesto de ese tipo ennoblece a una persona con mucho poder yo siento que este es el momento a las autoridades y eso es lo que dijimos nosotros en nuestro comunicado en la universidad este es el momento de revertir por el bien del país un proceso que sea como sea podría tener costos pero que creo que el costo mayor sería continuar adelante con algo que lo único que va a hacer es provocar mayor división mayor conflicto más incertidumbre y por ende menos empleo menos inversión y menos bienestar yo creo que vale la pena que tomen en cuenta esta reflexión puede más bien ennoblecerles y hacerles salir muy bien de este tan criticado periodo gubernamental muchas gracias vicerector julio raudales abogado jorge herrera presidente claustro de profesores de la facultad de la facultad de derecho gracias no hemos querido referirnos a la justificación que se le está dando a las zonas de desarrollo lo que tiene que ver con empleo y desarrollo porque la academia es del criterio que no puede haber ningún empleo ningún desarrollo si está sobre una base de inconstitucionalidad sobre una base de ilegalidad por ello las justificaciones que se puedan tener para nosotros no son válidas porque no tiene fortaleza jurídica vea dentro de las inconstitucionalidades vea que de acuerdo al artículo 294 hace una división de los departamentos y los municipios este artículo va a ser afectado porque las sedes se están ubicando ya en algunos departamentos y en algunos municipios donde está limitando esa jurisdicción y competencia que tienen los departamentos y los municipios quizá vemos otro elemento que es importantísimo y que quizá como abogados y como juristas nos llama poderosamente la atención que en la misma reforma constitucional los jueces y magistrados van a ser nombrados previo a una propuesta que haga las sedes díganme si no está perdiendo la facultad de administración de justicia y la libertad de poner jueces independientes la corte suprema de justicia si todos tienen que salir de las sedes y solo lo puede hacer a propuesta de las sedes a nosotros nos parece que sí y que ahí también media una total y absoluta inconstitucionalidad en la misma reforma constitucional manda que los conflictos también van a ser dirimidos por medio de los medios alternos de solución de controversias el arbitraje no es malo aclaro no es malo lo que pasa que ya con la reforma que hizo hace un par de semanas mandaron todos los conflictos al arbitraje lo mandaron de forma obligatoria por mandato de ley el arbitraje o los medios alternos de solución de controversias tienen una característica y es la autonomía de la voluntad de las partes pero el estado ya está limitando esa autonomía a las partes y la está volviendo obligatoria pero desde el punto de vista de lo que es la administración de justicia también los centros de arbitraje o métodos alternos de solución de controversias tienen la libertad de establecer su propia normativa y bajo ese contexto van a establecer una normativa que ni siquiera anulidad se van a ir a la corte suprema de justicia sino que pueden ellos también establecer un tribunal ad hoc por si necesitan ser revisado ese laudo en caso de que no guste a las partes eso significa que ahí estamos perdiendo totalmente la soberanía aunque no lo queramos aceptar se ha creado la ley se ha creado la trampa y nosotros hemos analizado en el contexto jurídico cuál es la trampa que tiene para distraernos pero también dar las libertades para perder la soberanía históricamente Renato las peores guerras las peores luchas en cortes internacionales ha sido por territorio hoy Honduras está regalando el territorio nacional de nada sirvió haber ido a pelear allá con El Salvador por territorio cuando hoy con acto de mera liberalidad y por mera voluntad del Congreso Nacional se está perdiendo el territorio y con Nicaragua también hemos tenido tremendas batallas jurídicas a nivel de la Corte Internacional de Justicia de la Hala y Julio nos recordaba un libro de Víctor Mesa que leímos todos allá a finales de los 70 con aquella reforma que hubo en la universidad con el hombre de la Ciencia pero en esta era Realidad Socioeconómica de Honduras y había un libro que era texto en ese curso que hablaba sobre el enclave bananero y un excelente ensayo de Víctor Mesa que yo lo recomiendo mucho hay que releerlo está en internet búsquenlo ahí decía que los enclaves bananeros fueron un ensayo mediante el cual empresas transnacionales neocolonizaban o colonizaban el país ahí Samuel Semurra y ustedes saben puso presidentes Samuel Semurra y acuñó aquella famosa frase que decía que en Honduras es más fácil comprar un diputado que un burro así de esa manera era el trato y lo terrible de todo esto Renato es que pues en aquel momento no pudimos prácticamente evitar que las compañías transnacionales nos neocolonizaran pero en este caso somos nosotros mismos quienes estamos entregando esto para el colonizaje yo creo que eso es lo más duro de todo esto los últimos consejos comerciales somos especialistas en productos de calidad y óptimo desempeño siempre con los precios más bajos del mercado porque contamos con las mejores marcas los mejores amortiguadores Gabriel Tokiko y Kaibe lubricantes Kendall Philips 66 y Rally nuestras exclusivas baterías Excite y Powerball además la calidad insuperable de Pistones Toto visítanos en nuestras 20 autotiendas a nivel nacional todo lo encuentro en un solo lugar muy pronto a un solo clic autorepuestos mejores marcas mejores precios vuelve la piloto necesito que vengas y darle y no aparecen mamita ¿por qué no la mates a ella? si lo que quieres es que sufra volará de regreso al cielo o al infierno Santa María si le tocas un pelo te mato Santa María te voy a matar la piloto segunda temporada gran estreno lunes 5 de julio 9 de la noche por Telecadena El municipio de Minas de Oro Comayagua fue fundado en 1534 cuando habitantes de Cedros Francisco Morazán en su afán de lavar oro comenzaron a establecerse en este lugar al cual al principio le llamaron Minitas Viejas por su gran abundancia de oro muchos buscadores de oro de diferentes nacionalidades empezaron a establecerse en esta rica zona es también conocido este municipio como la ciudad educativa tanto por sus varios centros de educación como por hijos ilustres figuras que de una u otra manera han enaltecido al país sin duda un lugar con agradable clima historia cerros imponentes que incitan a conocerle este martes 22 de junio se juega la última fecha del grupo D en la Euro 2020 Deportes Televisentro le traerá en directo y en alta definición desde el estadio de Wembley en Londres el vibrante y decisivo duelo entre las selecciones de Inglaterra y República Checa el equipo de la Rosa con una gran generación de jóvenes figuras quiere reafirmar su candidatura Inglaterra República Checa este martes antesala desde las 12.30 del mediodía por la señal de telecadena lo mejor de la Euro 2020 se disfruta aquí en Deportes Televisentro la casa de los grandes eventos Bueno agradezco a todos los panelistas ya la producción me dice que no tenemos más pero le digo tanto a Ruth Lafose como a Jorge Colindres a Alma Miralda que este tema según vemos no termina según vemos no termina o sea que tendremos más debate y miro cada día más concienciación en la población sobre el mismo y agradecerle a Julio Raudales y a Jorge Herrera también su presencia aquí en presencial en los estudios de Frente a Frente en Tegucigalpa a todos muchas gracias buenos días y los invito para que continúen con en los estudios un Gracias.